Y es que algunos hablan mucho, pero a menudo hacen todo lo contrario de lo que dicen, sin que les salgan además los colores. A nosotras, con nuestras obras nos conoceréis. En mayo dijimos que bajo ningún concepto íbamos a permitir que gobernara la derecha xenófoba en Gasteiz. ¿Y dónde está hoy Maroto? En Madrid. Porque nuestras palabras son garantía y por eso hoy adquirimos otro compromiso. Si está en manos de nuestros votos, no permitiremos que esa misma derecha intolerante y autoritaria gobierne en el Estado. Porque Euskal Herria Bildu es viento de cambio. Y ese viento de cambio se extiende por toda Euskal Herria. Desde Tafaya hasta Iruña, de Gasteiz a La Rioja y desde Araba a toda Euskal Herria. Cambio para vivir mejor, socialmente, políticamente, económicamente. El cambio para construir una Euskal Herria nueva y diferente se llama soberanía. Allí, en Madrid, hablar claro. Aquí, decidir. En Euskal Herria. En Euskal Herria está la decisión y son tiempos de decisión. Es tiempo de decidir aquí, entre todos y todas. Es tiempo y queremos decidir aquí. Queremos decidir sobre Garoña. Queremos decidir sobre Arabatrán, sobre Treviño. Queremos decidir sobre todo. No podemos permitir que otros en Madrid decidan por nosotros. No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Porque, además, toman decisiones en contra de los intereses de Araba. Ahí tenemos Foronda. Ahí tenemos Foronda. La decisión aquí, entre todos y todas nosotras. ¡Gracias!